Ponemos en marcha o inauguramos en el día de la fecha el Centro de Respuesta Rápida y Entrenamiento. Tenemos, es un sistema de última generación, único en América Latina, y por su tecnología, tercero, tres países en el mundo poseen esta tecnología. Aparte de todas las cámaras que posean cualquiera de las cuatro fuerzas federales, podemos generar en este centro, por eso decimos que es de última generación, y único en América Latina, y tres son los que tienen en el mundo, en América, este tipo de equipamiento, cámaras de distintos tipos, es decir, no solamente las propias, sino cámaras del Ministerio del Interior, de todo organismo que posea este equipamiento. Además, en el día de la fecha, inauguramos lo que llamamos 32 cámaras que estamos instalando y poniendo en marcha en el barrio 31, de la zona de Retiro. Hay otra cosa muy novedosa acá, que es que este centro, en caso de una catástrofe, de una emergencia, de alguna situación de crisis, puede ser también usado por las otras fuerzas federales. Ustedes saben que esta idea del uso inteligente de los recursos, y además de impulsar en la medida de lo posible la acción conjunta, digamos, de las fuerzas, es también un objetivo que siempre hemos tenido, ya lo teníamos en defensa, cuesta, porque si no, si dejáramos los reflejos naturales, habría cuatro centros de estos. Y bueno, como hay que usar el presupuesto con la mayor racionalidad y la mayor inteligencia, bueno, tenemos acá hoy la posibilidad de que las cuatro fuerzas usen y aprovechen los beneficios de este sistema. Estas cámaras que vamos instalando cada vez en más lugares, tenemos canchas, pero estamos mejorando la imagen, teníamos estaciones, seguimos aumentando permanentemente el número de estaciones de tren que tienen videovigilancia y seguimos también aumentando espacios de la ciudad, territorios de la ciudad, con la instalación de las cámaras. Todo esto en función de una red propia que estamos terminando de instalar, de 500 kilómetros de fibra óptica, lo cual nos permite no solo estos beneficios que estamos hablando de las videocámaras, sino la conexión con otras áreas del Estado, el Ministerio del Interior o por supuesto todas las instalaciones de las distintas fuerzas federales entre sí y con el Ministerio de Seguridad.